Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar la navegación del sistema en Honor 200 Lite. Para esto abrimos los ajustes, luego bajamos y tendremos que abrir sistema y actualizaciones. Luego pasamos a la segunda posición de la lista que es navegación del sistema y aquí simplemente marcamos la navegación con tres teclas. Así y también podremos ver más ajustes y aquí también podemos cambiar la disposición de los botones, por ejemplo a esta. Y bueno y para regresar a los gestos los marcamos así y bueno y si quieres también puedes ver el tutorial, pero si quieres verlo más luego también puedes para esto pulsar aquí ajustes. Y luego pulsamos aquí para probar gestos y también aquí tenemos las instrucciones breves. Y ya es todo, muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.